¡Hola a todos! ¿Qué tal? Mi nombre es Ariel Cruz Pizarro y hoy veremos un video especial, un tour por el día para conocer el desierto florido en el Parque Nacional Llanos de Challe, la zona de Huasco, de Carrizal Bajo y veremos también un olivar centenario, va a estar muy bonito así que espero que lo disfrutes, que lo veas completo, hay subtítulos si puedes activarlos es mucho mejor, puedes verlo en otros idiomas más aparte del español latinoamericano chilensis día viernes, 9 de septiembre, año 2022, voy en metro, mirando el atardecer y también por momentos, las montañas y la luna en el otro lado tenía que llegar a la estación Los Héroes, en pleno centro de Santiago para llegar al punto de encuentro de este tour este tour o este video es una ocasión muy especial éramos muchas personas, muchas personas y no es para menos todos vamos para ver el desierto florido, la floración del desierto de Atacama un fenómeno que ocurre algunas veces en las décadas la última floración grande fue en 2017, ahora estamos en 2022 imagínate, tantos años han pasado, así de incierto y así de maravilloso los guías del tour nos fueron ordenando por bus, cada persona tenía un bus asignado esta vez serían tres buses, yo viajaría en un bus de color naranjo y me pone contento hacer estos paseos, estas aventuras no solo por el hecho de visitar el desierto florido, que es un fenómeno que me encanta sino que también me gusta o me encanta la idea de hacer estos viajes en bus es una aventura linda poder compartir con más personas me tocó viajar en un bus Youngman Starliner con 42 asientos semi cama de cuero más adelante veremos los datos técnicos de cada bus pero por ahora lo importante es que se sientan acá en el viaje y que estos asientos tenían un buen espacio para estirarse una buena separación, iba a ser un viaje largo el viaje es súper súper largo viajaremos toda la noche para llegar a Huasco, son unos 700 kilómetros o sea, casi unas 11 horas de viaje, más o menos es bonita la sensación de apostar a que será un día diferente eso hace que las cosas sean bonitas, que se sientan bonitas por mientras veamos el mapa para que tomen sus apuntes y sepan a dónde vamos geográficamente el viernes en la noche salimos desde Santiago rumbo a la zona de Huasco, en la región de Atacama donde está el desierto de Atacama el sábado 10 estamos todo el día recorriendo Huasco Carrizal Bajo, el Parque Llano de Challe, Playa Blanca los Olivos Centenarios, viendo el desierto absurido en toda esta zona y terminamos otra vez en Huasco y de ahí volvemos a viajar de noche y llegamos el domingo 11 de la mañana a Santiago a Los Héroes, eso es el tour, básicamente a las 7.20 de la mañana llegamos a la ciudad de Huasco era mi primera vez en esta ciudad, nunca había venido antes hay buses que vienen para acá desde Santiago directamente viajamos 11 horas, a mí me cuesta un poco dormir así que dormí, dormí bien, pero no dormí todas esas 11 horas tenía algo de sueño todavía, quería dormir un poco más en Huasco, como era muy temprano, no había locales abiertos o cosas abiertas pero yo llevaba comida en la mochila tomé un rico desayuno mirando el mar, mirando las aves fue entretenido, relajado afuera hacía algo de frío, estaba nublado y muy fresco cerca de 8 grados algo bueno de este tour es que todo era muy libre nos daban un tiempo para recorrer y cada uno hacía lo que quería yo me quedé en la costanera y descanse quería guardar energías para después, para las flores ese era mi motivo de estar ahí estuvimos cerca de una hora de ahí subimos a los buses y emprendimos el rumbo a Carrizal Bajo la comuna de Huasco tiene unas 10.000 personas algo así según lo que dice Wikipedia en estos lados desérticos no hay muchas ciudades o asentamientos las personas se concentran en unos pocos pueblos y en el caso de Huasco es una zona árida, desértica, pero es verde el río Huasco que baña todo este valle hace que sea verde que esté lleno de vida, que tenga cultivos agrícolas hacia el norte existen ríos, pero no siempre tienen agua y eso sí que son lugares mucho más secos en las afueras de Huasco, los buses pararon para que viéramos unas praderas la primera parada para ver flores para visualizar o comprender lo bonito de todo esto hay que entender que todas estas zonas desérticas en casi todo el tiempo son lugares de arena y piedras, pero no hay pasto y ninguna flor y nada de nada si te pones en un mapa satelital, de estos de Google, de internet verás que todo está pelado, desértico, realmente desértico el desierto tiene flores solo cuando en un año llega a llover mucho cosa que es muy muy rara en el paseo había de todo, muchas mujeres, niños, niñas, personas mayores gente que iba en familia, gente que iba con amigos y para muchos fue la primera vez viendo esto a mí me emociona, por eso vengo a ver las floraciones porque estas semillas están dormidas en el desierto por años incluso décadas, pero ante la lluvia las flores se levantan y llenan todo de vida en un espacio de semanas o unos pocos meses literalmente es una primavera fugaz y todo esto se llena de vida y después vuelve a dormirse es muy acuático, es muy profundo en esta parada, lo que más vimos fueron praderas con flores blancas llamadas cebollín o willi y había otras flores amarillas, más pequeñas adhesmia y coronilla de fraile la siguiente parada fue Carrizal Bajo la punta norte de este paseo Carrizal Bajo es un pueblo pequeño aquí caminamos hasta la playa y un humedal o el humedal, donde vimos unas simpáticas aves las taguas que se sumergen en el agua para buscar comida en Carrizal Bajo tuvimos la oportunidad de ver otro lugar de flores con un pequeño cerro había un pequeño cerro, hay unos caminos en ese cerro es importante respetar esos caminos para no pisar las flores en la parte alta pudimos ver muchas flores muy distintas de las que vimos en la otra pradera, por decirlo así además de la cobertura verde con las flores vimos una cobertura roja el color rojo viene de unas flores diminutas muy, muy pequeñas, demasiado pequeñas, muy tiernas desconozco su nombre e incluso usando el acercamiento de la cámara me cuesta un poco distinguir la forma de esas flores los guías nos contaban que el fin de semana anterior ellos habían venido, este tour había venido el fin de semana anterior y las flores eran diferentes y probablemente porque iban a seguir viniendo en los fines de semana en las semanas siguientes dejarían de verse algunas flores que vemos ahora pero aparecerían otras flores y se vería diferente, es así, este fenómeno es así la flor más bonita de todas para mí era esta añañuca amarilla en todo el día me parece que vimos muy pocas añañucas este fue el único lugar, me encantan estas flores aunque me gustan más las añañucas rojas, también hay de otros colores hay blancas, rosadas, pero ese día solamente vimos tenemos añañucas de color amarillo, la guía me hizo una foto muy linda y simpática con una de estas añañucas, un bonito recuerdo del desierto florido de este año otra flor parecida, pero que no es la misma, es la flor rejote también llamada terciopelo, también si uno agudiza la mirada puede ir viendo ciertos detalles, como que algunas flores o plantas tenían gotas de rocío, es cierto que el desierto no tiene lluvias pero en las mañanas, en todas las mañanas, eso es sagrado tenemos una niebla espesa llamada camanchaca en las costas chilenas y también en el sur de Perú amanece nublado, con frío y con humedad además de esas flores vistosas, pudimos ver otras flores más había una gran variedad los buses comenzaron a moverse, salimos de Carrizal Bajo para ir al plato fuerte de la observación de flores el llamado Parque Nacional Llano de Challe que está entre medio, entre Carrizal Bajo y Iguasco más cerca de Carrizal Bajo y es también la razón de por qué tomé este tour no hay transporte público para visitar este lugar tampoco hay muchas maneras de visitarlo a menos que tengas auto propio y te lo propongas pero es lejos la guía compró la entrada del Parque Nacional además de gestionar el ingreso de todos los turistas la entrada del parque nos costó 3.700 pesos, como 4 dólares y nos dieron un folleto llegamos a mediodía y estaríamos por 3 horas cada persona tenía que ver y decidir qué hacer en esas 3 horas el Parque Nacional Llano de Challe tiene 3 senderos son los únicos senderos que hay en este lugar y también en todo el parque aunque el parque es bastante extenso pero los 3 senderos son los únicos y están acá yo estaba muy feliz también es relajante poder disfrutar y recorrer a tu propio ritmo cuando hago senderos o camino a los cerros que tampoco lo hago mucho realmente generalmente siempre me quedo atrás me quedo al final porque paro para tomar fotos fotos de las flores, fotos de los pájaros alguna parte del camino me parece muy bonita y paro a tomar una foto paro para descansar, para escuchar así que siempre camino muy lento y quedo al final, rellegado pero aquí nadie me apura voy tranquilo a mi ritmo mi idea es publicar esto cerca de fines de septiembre o inicio de octubre no sé qué día saldrá no sé en qué día estás viendo esto pero probablemente esté en esa fecha y en esa fecha, cuando tú estés mirando este vídeo va a haber muchas más flores y puede que estén las clásicas flores moradas las flores patas de guanaco además de otras flores como la garra del león que es una flor muy rara y que crece en este parque en este día del tour no vimos garra de león pero vimos otras flores muy bonitas y se vienen algunas sorpresas así que atentos, atentos, atentos las flores de este año 2022 se deben a un frente con lluvias, tormentas eléctricas y también nieve en las montañas cerca del 15 de julio, este frente parece que era un núcleo frío en altura llegó a la zona de Atacama, de Coquimbo y provocó inundaciones, muchos estragos y fue una lluvia tan grande que eso nos aseguró toda esta vida que estamos viendo porque esa lluvia fue la única lluvia del año cada vez que ceda alguna lluvia en el norte estoy atento para poder venir y disfrutar de estas floraciones incluso años anteriores ha llovido pero no ha llovido tanto y por eso las floraciones han sido muy muy reducidas este año es diferente esto va a ser una floración gigante muy muy bonita otra flor muy linda es el amancay, también llamada flor de san jose yo me sello nombres de varias flores pero no me sello nombres de todas las flores para eso hay libros con las flores del desierto florido con sus fotos, con sus nombres y puede ser muy útil si ustedes quieren visitar esto y quieren saber qué flores están mirando pueden buscar esos libros antes de viajar es una buena recomendación seguí este camino y seguí caminando por el cerro subiendo y pese que en algunas tomas o el plano fotográfico se ve un sendero pesado realmente no era tan terrible se ve peor de lo que es hay veces que es al revés, que uno trata de mostrar un camino muy malo y en la cámara se ve bien y aquí no se veía terrible pero era súper sencillo el camino la vista era muy linda podíamos ver el camino, la playa, los cactus otras vegetaciones, otras flores era muy muy bonito en algunas partes los cactus tenían líquenes estos líquenes, eso que parece barba indica que son lugares de aire puro de gran oxigenación este es otro cebollín, son bonitos para mí valió la pena haber subido en ese momento no me di cuenta porque eran flores solitarias no un manto gigante como en otras partes pero estas flores de color morado son las famosas flores patas de guanaco las estrellas del desierto florido bueno, en realidad hay muchas flores bonitas en las floraciones del desierto y en otros videos futuros veremos más flores porque iré a más zonas pero esas fotos típicas de las llanuras con flores moradas son justamente estas flores patas de guanaco qué emocionante haberlas visto son muy lindas, muy lindas por otra parte, quería conocer la playa y hacerlo relajado así que bajé rápido hice un tramo corto de otro sendero para ver qué había en las cámaras, las flores se ven grandes o cercanas porque acerco bien la cámara pero si uno se fija en ciertos detalles como las marcas de los zapatos o los granos de arena verán que las flores son chiquititas hay tanta rebeldía en estas pequeñas el triunfo de la vida en pleno desierto esto es el comienzo de la ruta además de los senderos hay un área de camping el sector se llama Playa Blanca todo este sector que vamos a ver ahora es Playa Blanca el camping tiene un Instagram lo verán en pantalla el camping tiene varios sitios tienes que reservarlos a través de ese Instagram o por correo electrónico hay instalaciones como duchas, baños se ve un lugar muy bonito eso sí, no hay luz, no hay internet y tampoco hay lugares donde comprar comida tienes que ir a Huasco o a Carrizal Bajo para surtirte esta es la legendaria Garra de León nunca la he visto en vivo pero es una flor muy linda así que espero poder verla alguna vez y si no, igual he visto flores muy bonitas en todas estas floraciones para llegar a la playa hay un sendero peatonal de madera es posible ver algunas flores incluso de arena de la playa eso me parece muy acuático es muy bonito de ver también no es como que uno se imagine el desierto florido de esta manera con flores en la playa esto es playa blanca una playa de arenas blancas como le hace honor al nombre un agua que debe ser entre tibia y fría Chile no tiene aguas cálidas en sus playas pero son playas muy bonitas y fue el lugar donde almorcé me senté en la arena con esta vista para comer mis galletas mi jugo, mi cocaví y relajarme qué hermosura, qué hermosura después de esto, veamos la ficha y seguimos con la ruta completa lo que queda del tour este tour es de Chile Sorprenderme que es una instancia sociocultural para promover el patrimonio y que también tiene registro como operador turístico de Sernatur el tour costó 54 mil pesos unos 60 dólares y existen otras agencias que también hacen un circuito parecido desde Santiago en estos meses de floración a ese monto hay que sumarle la entrada del Parque Nacional y la entrada del Tour de Olivos tradicionalmente el desierto florido se manifiesta en toda la costa de Atacama destacando el Parque Pan de Azúcar el Parque Llano de Challe y distintos sectores en el valle también hay floraciones pero ahí son praderos de una sola flor que es como la postal típica que aparece en los diarios, en las revistas en este paseo estamos viendo la zona cercana a Huasco pero en otros paseos y otros videos que iré publicando veremos otras zonas o sea, vamos a seguir viendo flores y pueden ver también las flores que vi antes de los buses mi bus es un Youngman Starliner con 42 asientos semi-gama bus de fabricación china inscrito en junio 2013 este bus trabajó en Pullman Bus Costa Central esos típicos viajes cercanos a la costa a Valparaíso, a Algarrobo viajes a los Andes ese tipo de trayectos aunque no he visto fotos de este bus específico pero quizás ustedes sepan qué ruta hacía o qué numeración tenía el bus blanco era un marcopolo viello 1050 con chasis Mercedes-Benz año 2013 también con 42 asientos semi-gama ese bus trabajó en tándem la división de transporte minero de Pullman Bus después pasó a Dicaer Bus otra empresa de transporte privado y me parece que ahora es particular y el bus verde es un marcopolo para ISO 1200 con chasis Mercedes-Benz año 2011 que trabajó en Tourbus, unía 2275 ese bus tiene la extinta configuración camasuit de Tourbus con 6 asientos salón cama una separación tipo avión y 33 asientos semi-gama ahora es de un particular por mi parte, agradezco mucho a quienes apuestan por mi trabajo con el botón supergracias lo agradezco de corazón y también agradezco a quienes han apostado por mis libros además de estos videos de YouTube yo escribo libros yo mismo los edito y todos están hechos con mucho, mucho, mucho cariño el mismo cariño que también tiene este video y todas las cosas que publico así que si te gusta lo que hago amarás mis libros ventas por correo electrónico en pantalla ven los packs de descuentos y todo eso sigamos, sigamos, sigamos estas flores se llaman suspiros son flores preciosas con un aroma muy agradable y junto a las patas de Guanaco son las flores que llenan las praderas con color blanco y celeste qué hermoso poder verlas justo la vi de improviso cuando volví al bus fue muy afortunado poder ver estos suspiros son flores muy bonitas me encantan, me encantan, me encantan ya eran como las 3 de la tarde todos fuimos bien puntuales este día estaba siendo mágico pensar que hemos visto muchas cosas pero es un solo día ha sido muy completo estuvimos un rato en el bus y paramos en el camino paramos para ver unas flores en una quebrada la quebrada es un río intermitente que esta vez no tenía agua pero sí concentra algo de humedad y tenía muchas flores ¡mira qué bonito! ¡ay, qué bonito! es poético ver tanta vida en este caso escondida porque desde el camino no se veía mucho pero fue muy afortunado que paráramos aquí hemos visto cosas muy bonitas, muy lindas estos cactus se ven muy diferentes de otros que hemos visto si ustedes saben más de cactus pueden compartir sobre eso comparte lo que están viviendo lo que están sintiendo al ver todas estas cosas la caminata fue corta pero como ven pudimos ver cactus y muchas flores había muchas flores de jote el terciopelo que son flores que vimos en Carrizal Bajo pero vimos poquitas aquí vimos muchas había muchas flores y también vimos otras flores más así que muy bonito después al volver al bus pude ver otra flor de suspiro ¡ay, qué linda! pero ojo que tiene flores que no abren o sea, falta todavía para que muestre más su esplendor el bus siguió su ruta hacia Huasco a la cercanía de Huasco varios pasajeros estaban tomando siesta yo también tenía algo de sueño pero en la mañana había dormido más en Carrizal Bajo una pasajera me tuvo que despertar porque estaba durmiendo feliz si no, no habría visto nada de eso es que estaba cansado había tenido una semana súper dura también a un lado tenemos los cerros con esas praderas verdes que estamos viendo que generalmente no son verdes y por el otro lado teníamos el mar que tenía algo de luz de sol estaba despejando y se veía un reflejo muy, muy bonito cerca de Huasco llegamos a una zona del valle del río Huasco se nota de inmediato el cambio de vegetación de lo que puedes ver, del entorno aquí paramos para conocer la ruta Olivares Centenarios toda esta zona tiene muchos olivos hay cultivos de aceitunas además de venta de aceite de oliva y todo eso bienvenidos a Olivos Centenarios esta es la primera propiedad con olivares del valle y una de las primeras plantaciones de América donde todo el fondo se planta de olivos al final del 1800 por lo tanto ustedes están aquí como muchos dicen en la meca del olivo del olivo símbolo de paz, prosperidad y resistencia fertilidad, amor tiene mucha simbología en los olivos había flores muy bonitas el lugar de la ruta Olivos Centenarios me encantó la inmediatez de los transportes permite estas cosas poder admirar los olivos escuchar las gallinas, verlas corretear y pensar que mañana voy a estar en Santiago que loco el tour de los olivos fue algo súper bonito aprendí mucho este tour cuesta 5 mil pesos unos 5 dólares un poquito más y este lugar tiene los olivos más antiguos de Chile fue la primera plantación y desde aquí han salido los demás cultivos yo no sabía pero hay muchas variedades de olivos de aceitunas, tipo de aceite, purezas y de hecho también hay cosas que son parecidas a los vinos un hito importante fue conocer el olivo más antiguo del lugar que tiene más de 300 años los olivos son árboles muy resistentes muy resilientes deberíamos aprender de ellos en muchas cosas ser más como los olivos y la planta ha tenido distintos brotes además de tener cicatrices como las pestes o la forma que tenían de podar hace muchos años atrás los olivos son árboles muy nobles muy bonitos después de que terminó el tour por el olivar nos llevaron para degustar aceitunas y aceite de oliva y después la gente también podía comprar así que todo estaba delicioso todo estaba muy muy rico y muy agradecido de poder conocer esto en la playa y acá en el olivar tuve la oportunidad de compartir con Luz María y con Ana ambas eran pasajeras mexicanas que estaban en este tour este tour tuvo personas de México nos pasamos muy bien así que les agradezco mucho me alegra mucho poder mostrar las cosas bonitas que he podido vivir y que personas de otros países puedan venir a conocer algo de Chile alegra el corazón así que nuevamente un saludo para ellas pero también para todos ustedes que me ven desde muchas partes hay gente que me ve desde muy muy lejos y hay gente que me ve muy cerca como algunos vecinos terminamos el viaje y el día donde lo empezamos en la costanera de Huasco con este hermoso atardecer qué belleza qué lindo es ver y escuchar el mar aunque corría algo de viento la luna también estaba muy linda no se ve tan bien en la cámara eso sí, pero se veía enorme muy grande, se veía gigante la luna y domingo 11 de septiembre con cambio de hora incluido llegamos bien, dormí bien afuera hacía frío la llamada Carúa, una llovizna estaba todo mojado y tuvimos que esperar la micro en Metro Los Héroes para poder volver a casita tomamos la conocida micro 210 un bus articulado nos llevó Luz María y Ana se bajaron antes y yo seguí el viaje en la micro sentado y resguardado del frío espero que hayan disfrutado de todo el paseo de toda esta aventura que si pueden conocer el desierto florido se motiven y vayan vienen más videos vienen videos con más flores todavía que tengan bonito día bonito fin de semana que Dios los cuide y que estén súper 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 bien muchas gracias saludos y bendiciones chau